La proforma presupuestaria 2020 entrará por el Ministerio de la Ley. En la Asamblea no hubo los votos necesarios para aprobar el documento. No hubo votos para aprobar la proforma presupuestaria 2020 y con ello esta entrará por el Ministerio de la Ley. Solo minutos antes, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, hablaba de algunas incorporaciones que se habían efectuado al documento. Por ejemplo, en el monto para programas de erradicación de violencia de género. En respuesta a nuestra observación hay un incremento de 700 mil dólares. Hablaba también del rubro para el pago de incentivos de pensiones jubilares. Cerca de los 600 millones de dólares. Con lo cual, por fin, esa deuda histórica quedará cubierta con los jubilados del país. Y además... Está incluida en la proforma la transferencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el 40% de temas de jubilación, 1.532 millones de dólares. Durante el debate, algunos parlamentarios plantearon observaciones al contenido de la proforma. Si no crece la economía, ¿cómo puede crecer el presupuesto? La proforma establece una cifra de más menos 35 mil millones de dólares. El documento establece un valor del barril de petróleo de más menos 51 dólares. Y un rubro producto de un análisis de monetización de activos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.